Mike Holmes nunca se propuso ser una estrella de televisión. Solo pasó así. Sin embargo, ese éxito no vino sin algunos baches en el camino. Para saber más sobre su viaje de contratista a héroe de la reparación de casas en televisión, esto es lo que realmente le pasó a Mike Holmes. La incursión de Mike Holmes en la televisión no fue planeada. Era un contratista tipo completo cuando lo contrataron para hacer trabajos de construcción en un programa canadiense sobre reparación de casas. Como señala The Globe and Mail, Holmes, que siempre es muy crítico, empezó a decir a quienes lo contrataron que se habían equivocado. Holmes se puso a despotricar, explicando que animar a los propietarios a hacer sus propias reformas era una mala idea, ya que normalmente hacían un mal trabajo. De hecho, señaló que gran parte de su negocio procedía de las reparaciones mediocres hechas por personas que no tenían ni idea de lo que hacían. Después de que Holmes se disculpara por excederse, el productor del programa tuvo una idea. Holmes debería protagonizar su propio programa, reparando los desastres de los propietarios y el trabajo mediocre de los contratistas. Holmes on Homes se estrenó en HGTV Canada en 2001. En 2004, tenía una media de 250.000 espectadores por episodio, una cifra considerable para ese tipo de canal canadiense. El fornido contratista de voz gruesa se había convertido accidentalmente en una estrella. El éxito de Holmes on Homes siguió creciendo. Al igual que la popularidad de su estrella, el programa que ya era un éxito en HGTV Canada acabó siendo elegido por HGTV en Estados Unidos, lo que amplió considerablemente su alcance. En 2005, Mike Holmes debía sentirse en la cima del mundo, pero no estaba satisfecho. Mike Quaz, el ejecutivo de televisión que lo descubrió, le dijo a The Globe and Mail que Holmes se había desencantado con su productor. Según Quaz, Holmes lo invitó a él y a su compañero Pete Kettlewell a su casa para una reunión. Holmes expuso su visión para expandir su marca. El programa de televisión explicó, No, no lo es todo, sino una faceta de toda una empresa que busca educar a los propietarios sobre la importancia de contratar a profesionales cualificados y no necesitar que Holmes se arregle un trabajo deficiente luego. Durante esa reunión se formó la idea del Holmes Group. Quaz se designó a sí mismo vicepresidente de desarrollo empresarial, con el objetivo de construir la marca Holmes, y Kettlewell se convirtió en vicepresidente de producción responsable de gestionar el programa. Cuando el imperio de comunicación y construcción de Mike empezaba a tomar forma, el 2006 le brindó una gran oportunidad. Según relata The Globe and Mail, Nestlé Canadá estaba lanzando una nueva marca de su café instantáneo Nescafé, e hizo una encuesta en el país en la que pedían nombrar a la celebridad más confiable. Holmes encabezaba la lista. La empresa quería que él fuera el centro de una campaña publicitaria para el lanzamiento de su producto. Sin embargo, Mike Quaz no estaba seguro de que Holmes fuera hacerlo, ya que vender café no es lo suyo. Para tantearlo, le preguntó a Holmes qué tipo de café bebía. La respuesta, café instantáneo de Nescafé. La campaña consecuente fue un gran éxito, y la asociación de Holmes con la empresa se renovó varias veces. Como Holmes dijo más tarde a Sudbury.com, Cuando me propusieron el anuncio, dije que si podían relacionar el anuncio con lo que hago y mantenerlo real, diría que sí. Porque la verdad es que bebo Nescafé, y lo he hecho durante años. Como informó The Globe and Mail, la marca de Mike Holmes explotó en 2009. No solo los espectadores estadounidenses de AGTV veían ahora Holmes on Holmes, sino que el Holmes Group inició una expansión que incluía una promoción de viviendas ultraverdes, un servicio de inspección de viviendas en todo Canadá y una línea de ropa de trabajo. Sin embargo, esta última no tuvo un camino fácil hacia el mercado. Según The Globe and Mail, el Holmes Group se asoció con un fabricante de Winnipeg. Holmes, muy exigente con la calidad, insistió en tener la última palabra sobre los diseños, en lugar de limitarse a poner su nombre en los productos de la empresa. Sin embargo, una vez que los productos de Holmes WorkWorks salieron, se comercializaron como una versión premium de la línea existente, en lugar de su propia marca independiente. Sin embargo, estos problemas se solucionaron. Una década después, Holmes WorkWorks sigue siendo una empresa exitosa, con una variedad de artículos como pantalones de trabajo de lona, hasta cinturones de herramientas y monos ignífugos para soldadores. Mike Holmes echó una mano tras la devastación que el huracán Katrina desató en New Orleans. Como Holmes dijo a Toronto Star, todo empezó cuando Brad Pitt fundó su Make It Right Foundation, con la misión de construir casas para los residentes de Lower Nine World que las perdieron. Pero había un problema. Holmes tiene la marca registrada de Make It Right e incluso la lleva tatuada en el bíceps. Sin embargo, en lugar de una orden judicial, Holmes ofreció otra solución. Pitt podría utilizar el nombre y Holmes aportaría su experiencia. Holmes dijo, Tenía su visión de hacerlo cuando hablé con él, pero sabía que no sabía lo suficiente al respecto. Ahí es donde entró Holmes, llevando a su equipo a la Big Easy para reconstruir una casa que se filmó y emitió como Homes in New Orleans. Durante su estancia en New Orleans, Mike se convirtió en un evangelizador de las ventajas de los productos y técnicas de construcción ecológicos. Dijo a The Globe and Mail, Todo el mundo habla de lo ecológico. Bien, vamos a ser muy ecológicos. ¿Por qué no cambiamos el proceso de construcción? Si nadie lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Construir una casa que no se queme, que no tenga moho, resistente a las termitas. De hecho, Holmes se convirtió en un defensor de las casas de Red Zero, casas que son sustentables energéticamente eficientes, como escribió en la web de HGTV Canada. Una casa neta cero, explicó, produce su propia energía localmente, con el objetivo final de producir tanta energía como la que utiliza, si no más. Para lograrlo, Holmes escribió, La envoltura del edificio debe ser eficiente, con todos los huecos completamente sellados para garantizar que no haya casi ninguna fuga de aire, crucial para las ventanas y las puertas. Construir una casa ecológica y energéticamente eficiente requiere una inversión inicial, pero es una inversión que se amortiza cada mes mientras se vive ahí. Es realmente el futuro de la vivienda. En 2009, Mike Holmes se aventuró en el mundo editorial con el lanzamiento de Holmes, The Magazine to Make It Right, dijo en un comunicado de prensa, Esta es la revista que los propietarios necesitan para ayudarles en sus reformas. Es la revista que buscaba y no encontraba, así que tuve que crear mi propia revista, Make It Right. La revista no duró mucho. Según el Toronto Star, Holmes tuvo una disputa con la editorial Duffin Media Group, que llevó a la revista a su desaparición en 2011. Las cosas se agravaron más cuando la empresa editora cesó sus actividades en 2012, dejando a los alquileres impagos y suscriptores empadados que esperaban un reembolso. Como dijo la directora de comunicaciones del Mike Holmes Group, Lisa Drozdov, su única participación en la revista fue regular una parte del contenido editorial, lo que significa que el propio Holmes no tenía mucho que ver con la publicación. Drozdov dijo, Mike se siente muy mal por ello, pero no es su culpa. No recibió nada de ese dinero. Mientras Holmes on Holmes mantenía su popularidad en los Estados Unidos, Mike Holmes seguía siendo una presencia televisiva muy popular en su país natal. De hecho, un artículo publicado en 2010 en el Reader's Digest lo incluyó entre los 10 canadienses más confiables. La lista situaba a Holmes en una compañía bastante célebre. Otros canadienses que se han ganado la confianza de sus paisanos son la estrella de Back to the Future, Michael J. Fox, la reina Isabel II, que no es canadiense, pero es la monarca constitucional del país, y el célebre presentador de CBC News, Peter Mansbridge. Holmes ocupó el puesto número 2 en la encuesta, y la publicación señaló que su trabajo, citamos, aporta una sensación de seguridad que la gente aprecia. El primero de la lista, por cierto, fue el Dr. David Suzuki, fundador de la David Suzuki Foundation y veterano presentador de la serie documental sobre la naturaleza de la CBC, The Nature of Things. En 2012, el Holmes Group perdió a uno de sus tres miembros fundadores cuando Brian Huas, que entonces era director general, se separó de la empresa. Según un comunicado de prensa sobre su salida, la separación fue amistosa. Se contrató un nuevo director general, Julius Brinkman, cuando se marchó. Apenas dos años después, su salida fue mucho más agria, y de hecho, le llevó a demandar a Mike Holmes y a dos codirectores del Holmes Group por la suma de 3.1 millones de dólares. Como informó el Calgary Herald, Brinkman alegó que se incumplió su contrato cuando la empresa no le pagó el 5% de los 15.5 millones de dólares que recaudó, y tampoco le reembolsó los gastos que fueron razonablemente incurridos. Otras alegaciones incluían afirmaciones de que la empresa supuestamente, citamos, no había establecido un programa de beneficios en el que pudiera participar, además de haber creado un entorno de trabajo diseñado para frustrar sus esfuerzos. El propio Holmes nunca comentó la demanda. Dado que la acción legal no generó más noticias, parece que el asunto se resolvió de forma privada, fuera de los tribunales. Aunque la revista de Holmes resultó ser un fracaso, no le impidió intentar inmortalizar su filosofía y sus conocimientos en forma impresa. En 2006, publicó su primer libro, Make it Right Inside Home Renovation with Canada's Most Trusted Contractor. Siguió con un tomo en 2011, especializado en áticos y sótanos, y otro en 2013, centrado en cocinas y baños. En 2015, Holmes presentó su obra magna de Holmes Manual, descrita como una guía imprescindible para los propietarios que responden sus preguntas más comunes. Holmes pasó por el programa de entrevistas canadiense George Strombolopoulos Tonight para promocionar el libro, y explicó que el impulso de su manual surgió tras pasar años en los que los espectadores le paraban en público para preguntarle sobre los problemas concretos que tenían en sus casas. Explicó, simplemente tenía sentido. Vamos a hacer un manual. Los hijos de Mike Holmes, Cherry Holmes y Mike Holmes Jr. aparecieron en pantalla en la película de 2013, Holmes Makes It Right. Desde entonces, los hermanos han formado parte de los programas de televisión de su padre, como Holmes Next Generation, Holmes 911 y Holmes I'm Holmes. Mike Jr. fue protagonista de Mike's Ultimate Garage 2014, un especial de dos horas donde estaba a cargo de la construcción de un garaje de 1,800 metros cuadrados, una especie de cueva para hombres. Como dijo Mike Padre al Ottawa Citizen, ceder el control a su hijo supuso un gran esfuerzo. Fue muy duro. Soy el tipo que está en una obra de principio a fin. Es la primera vez que me alejo y dejo que otro lo termine. Mientras, Cherry acompañó a su padre cuando se fue a New Orleans, sirviendo felizmente como miembro de su equipo de construcción. Como dijo al Times Colonist, Lo volvería a hacer sin dudarlo. Mike Padre añadió, Mike Holmes y sus diversas series de televisión habían sido un elemento básico en HGTV por años, pero tenían la oportunidad de transmitir a su mayor audiencia hasta ahora con Home Free en la cadena Fox. En su reseña de la serie, The Hollywood Reporter dijo, Nueve parejas competían por construir la casa de ensueño, restaurando una casa arruinosa en Atlanta para una familia necesitada, y la pareja con peor rendimiento era eliminada. O eso creían. Lo que realmente ocurrió fue que la pareja eliminada ganó la casa que acababan de reformar. Esa no fue la única experiencia de Holmes con la cadena. A finales de 2020, un comunicado de prensa anunciaba que Fox iba a contratar a Holmes Family Effect, una nueva serie en la que Holmes y sus hijos hacían renovaciones de casas por sorpresa para líderes en sus respectivas comunidades. Holmes dijo, Estoy absolutamente encantado de llevar a Holmes Family Effect a Fox. Además, en 2021, Holmes se asoció con Alice en Victoria de Windy City Rehab para la segunda temporada de Rock the Blood. Desde que entró por primera vez en el mundo de la televisión en 2001, los programas de Mike Holmes han evolucionado, pero su mensaje ha sido consistente. El compromiso de Holmes con la calidad de mano de obra ha sido inquebrantable, y se ve en todos sus programas. En 2019, Holmes hizo otro gran paso cuando se separó de HGTV y firmó un gran acuerdo con el grupo de medios canadiense Bill Media, propietario corporativo de la cadena canadiense CTV. Holmes dijo en un anuncio, Estoy absolutamente encantado con esta nueva asociación con CTV. Estoy deseando aportar nuevos contenidos a la cartera de cadenas de CTV y difundir el mensaje de Make It Right a más canadienses en todo el país. Aunque no se han hecho públicos los detalles financieros del acuerdo, es de suponer que se ha necesitado mucho dinero para sacarlo de HGTV, su hogar televisivo durante casi 20 años. Según Celebrity Network, la riqueza de Holmes se estima en unos 30 millones de dólares. ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, pronto tendremos más videos en The List Español sobre tus celebridades favoritas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. Gracias por ver el vídeo.